Pedro Luis Vázquez Dector, director de Inspección y Vigilancia, falleció luego de ser diagnosticado con infección por coronavirus. Dio a conocer la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia. La instancia municipal publicó una esquela en su página en la red social de Facebook, donde expuso el deceso de Vázquez Dector, quien permanecía bajo cuidados médicos. Hasta el momento, 15 trabajadores municipales han fallecido por causa de infección por COVID-19. Entre los titulares de dependencias gubernamentales se encuentra Mario Villalpando, quien fuera jefe de la Junta Municipal de Reclutamiento. Con información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratin.